El modelaje le abrió las puertas de la internacionalización, dejando su natal argentina para conquistar los escenarios mexicanos como actor, disciplina que también estudió y ha realizado exitosamente. Varios comerciales de televisión lo dieron a conocer en México, saltando a la televisión, trabajando en series y telenovelas, donde se ha desempeñado con la calidad que siempre lo ha distinguido. Ahora podemos verlo en la serie Hoy voy a cambiar sobre la vida de Lupita D'Alessio, donde da vida a Julio Canesa. Y hoy platicaremos con él en vivo en a las nueve, Facundo Cafferata. Señoras y señores, aquí en a las nueve, Facundo Cafferata. Facundo, bienvenido. Bienvenido, caray. Estamos muy contentos de que estés aquí. Sabemos que estás en un proyecto importante y quisiéramos que nos platicaras así como amigos, como de cafecito, de qué crees. Fíjate que estoy trabajando en... Ahí va. ¿Qué crees? Fíjate que estoy trabajando en... ¿Dónde? ¡Cuéntame! Acabamos de terminar de grabar justo la semana pasada. Hoy voy a cambiar, que es la vida de La Leona, de la señora Lupita D'Alessio. Buenísimo. Una vida muy fuerte, por cierto. No es porque haya trabajado ahí, sino porque sí, realmente, es lo más fuerte que he visto en cuanto lo voy a poner Televisa al aire. ¿De verdad? Total. De las bios que vi hasta ahora es la más fuerte. Facundo, te toca un personaje que es un amor de Lupita D'Alessio, que también fue como muy fuerte. Platícanos de él. El señor este que... Vamos a decirle Tulio, porque lo tuvimos que cambiar por derechos de autor. Ok. El señor este, Tulio, fue el único realmente amor que sí amó. Digo, habrá habido otros, ¿no? Que no sabemos. Pero de lo que grabamos nosotros, fue el único que sí le amó a Lupita, ¿no? Y que bueno, parece que Lupita no se enamoró de él. Ay, qué por cómo, qué contrariedad. No, para un tango, para sufrirlo, así es. Sí, 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 cortarse las venas. Literal. Oye, para tener la aproximación de este personaje, tuviste alguna... Supongo que deben haber tenido un trabajo de mesa, porque además de interpretar a alguien que sí existe y que sí tuvo una vida real, es más difícil que crear un personaje. La verdad, sí, mira, en realidad lo investigué mucho, vi cosas de él, más que nada. No me animé a molestarlo porque es revivir algo que sí lo lastimó y que él nunca más quiso saber. Entonces, digo, ¿para qué le vamos a molestar al señor, no? Claro. Pero, ¿tuviste alguna aproximación por parte de Lupita, por parte de la gente de Lupita, de decir, pues yo así, yo así, yo lo percibía de esta manera, yo lo viví de tal manera? Claro. Gente de la producción me ha ayudado para poder ubicar quién era, cómo era y todo eso. De hecho, a mí no me gusta el fútbol. Y el señor era futbolista, entonces, digo, ¿qué hago? O sea, que agarre un balón no va a pasar. Entonces, digo, investiguemos. Hace discursos, un par de cosas. Vi su historia, vi su biografía, cómo llegó a México, el equipo que jugó, todo. Tuve que ver fútbol, que fue horrible. De verdad, no lo puedo creer. Fíjate nada más. ¿Cómo es posible que no te guste? ¿A tu papá no le gustaba? ¿O en tu familia? Sí, a mi papá le encanta, pero... ¿Y por qué? ¿Es una rebeldía o por qué no te gusta? Yo me dediqué más a las artes marciales, entonces uso los pies de otra manera, más técnico, digamos, ¿no? Y el fanatismo también en Sudamérica y en Latinoamérica lleva a que la gente se pelee, que discuta. A mí eso no me gusta. Perdón que cambie tantito como el rumbo, pero ¿cuál era el ambiente que ustedes percibían en las grabaciones de una serie tan fuerte como esta? Mariana Torres personificó a La Leona Dormida en la primera etapa. Toda la primera etapa. Y a raíz de una etapa que vamos a conocer en la serie entra Gabriela Royal. ¿Cómo era todo el ambiente que tenían ustedes como producción de una serie como esta? Mira, yo lo que noté es que... Primero que se grabó en cine, el formato cine. Segundo que los directores son de cine. Entonces, a diferencia quizás de televisión, el director de cine es más humano y más técnico. Y por otro lado, la producción súper profesional. Marianita Añablar. Marianita Añablar. Creo que se come la serie. O sea, es impresionante lo fuerte que ha trabajado y mantener la fuerza durante todo el tiempo de grabación. O sea, ella tuvo que estar con cinco maridos. ¡Guau! Y con cinco carácteres diferentes. ¡Ay, qué padre! ¡Diferentes! ¡Qué padre! ¡Qué sabroso! Pero no al mismo tiempo, no se le dio. ¡Ay, Dios mío! ¿A poco no hubo ninguna escena ahí con un par que estuviera con dos al mismo tiempo? A mí no me tocó. ¡Ay, ching! Pero te hubiera gustado que te tocara. ¡Sí! No, con otro hombre como que no, me da cosita, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Con otra mujer? Soy una persona casada, no hablo de esa cosa. ¡Ay, chinguetes! Acabas de cerrar las puertas a cientos y millones de fans que en estos momentos les rompiste el corazón. Pero acabo de abrir la puerta de mi casa para... ¡Ay, eso es lo más importante! Muy bien, muy bien. ¿Cómo harías las puertas de la casa? Mi hija, tú sabes que donde manda a capitán no manda marinero, ¿no? Así es. Muy bien. Pues habla muy bien de ti. Nos da mucho gusto. Fíjate que hemos oído muy buenos comentarios de esta serie y yo considero que si Televisa decidió hacer esta serie desde un inicio al decir el nombre de Lupita Alesio, sabían que iba a ser algo fuerte, que no se podían censurar ciertas cosas, porque eso sería negar. Entonces, mejor esa es la vida de Heidi. Claro. Ojalá que sí salga al aire todo lo que grabamos, porque hay escenas que fueron muy fuertes, tanto de amor como de odio. O sea, tanto de chingada madre como de romántico y, bueno, escenas fuertes, así. Claro. Ya lo verán, no quiero contar mucho, ya lo verán. Termina tu participación en esta serie, ¿qué sigue para ti? Estoy al pendiente de dos proyectos, uno de cine, que otra vez me quieren que haga de latinoamericano. Mira. Tengo el estigma, ¿no? Después de 10 años matándome para aprender neutro y ahora todo quiere que sea sudaca, sí. Pero te haces un actor más completo si puedes manejar las dos cosas y tienes esta propuesta de poder hacer las dos. Hay que hacerlo. Está fantástico. Sí, gracias a Dios y aquí a México que me dan la oportunidad de hacerlo. ¡Yay!